En esta ocasión veremos cómo configurar nuestro módulo DSKDM que es el módulo lector de tarjetas con nuestro frente de calle modular KD8003 Una vez que tenemos encendido nuestro frente de calle conectamos desde su salida de RS485 hasta la entrada de RS485 del módulo Una vez que tenemos conectados nuestros dos equipos con el DIP switch que tiene en la parte de atrás el módulo vamos a asignarle qué número de módulo es En este caso es nuestro módulo número 1 Como podemos observar nuestro switch número 1 está en encendido y de esta manera pasamos a la configuración mediante nuestro software IBM S4200AC Una vez que tenemos agregado nuestro frente de calle a nuestro software nos vamos a la parte de menú y seleccionamos Perse Y aquí podemos crear una nueva lista de personas o en este caso que ya le tengo creada la carpeta que dice prueba nos vamos a añadir Una vez en añadir le asignamos la ID de la persona, el nombre Que en este caso será tarjeta prueba Y nos vamos a seleccionar el más de tarjeta, entramos a settings y aquí seleccionamos nuestro frente de calle Le damos en ok Y le mandamos a leer Pasamos la tarjeta por el frente de nuestro módulo y como podemos ver automáticamente la tarjeta ya es detectada por el módulo Le damos en añadir Y añadir Una vez que tenemos añadida nuestra tarjeta nos vamos a nuestra opción de access control Y en access control nos vamos a authorization Y dentro de esta opción nos vamos a access group Le damos en añadir y creamos un nuevo grupo de acceso En este caso nos vamos a la carpeta de prueba y seleccionamos nuestra tarjeta que se llama tarjeta prueba video De igual manera nos vamos a seleccionar nuestro frente de calle Una vez seleccionado nuestro frente de calle le damos en guardar Esperamos que se cargue Y aquí le vamos a seleccionar a nuestra tarjeta Y vamos a aplicarle a nuestro frente modular Le damos en apply all to device Esperamos que se aplique Y una vez aplicado eso sería todo en cuanto a la configuración Pasamos a nuestro frente de calle y módulo En este caso el LED está simulando la cerradura Como podemos ver una vez que pasamos la tarjeta la cerradura se activa Eso sería todo en cuanto a la configuración del video de esta semana No olviden suscribirse y darle like para más contenido Somos TechResource tu socio estratégico